Pucha que hemos llorado Salfate en este bar. Pero bueno, la situación es la siguiente. Hoy jefe. Con tanta la presión, los rumores, el reencuentro con Julio César, un refrio bastante importante que tiene Betsy, que incluso la tuvo sin voz, la llevaron a la clínica. Según información que manejamos, Betsy habría caído a la clínica con un fuerte dolor al pecho, más el cuadro de afonía, del refrio y toda la situación de estrés por la cual estaría pasando. Esta información incluso la comentó hace poco rato el portal Alfombra Roja, en donde da cuenta de que habría tenido que llegar a visitar al doctor Betsy Camino. Michael, ¿qué sabes tú que manejas respecto a esta nueva polémica? Así es, Julio. Estamos hablando de la noche del martes para el miércoles. Esto fue posterior a la fiesta que ella realizó para la prensa. La actividad del martes ya llegó con muy poquita voz. De hecho, se reía un poco de eso, de lo bien que le había pasado, que no podía hablar. Y lo cierto es que al cuadro que tú contaste hace un minuto, también se suma que estaba con mucha fiebre. Ella va a la clínica, lo comenta con AR13.cl, le inyectan antibióticos, pasa hasta eso de las 3.30 de la madrugada, del día miércoles, pero ya se recuperó, está bien. De hecho, ayer participó de manera normal en la actividad del mediodía, que era la fiesta de las naciones. Pero lo cierto es que más allá del refrio y más allá de los antibióticos, en este cuadro, que ya estaríamos hablando que está superado, lo que se comenta acá es la fuerte carga, la fuerte presión que tiene Betsy Camino por continuar con este reinado de Canal 13. Una presión que a pesar de que ella dice, mi canal me apoya, tengo todo el equipo, nosotros sabemos de muchas fuentes, y es el rumbo, el secreto a voces de acá de Viña, que Canal 13 de alguna forma ya está sintiendo que la elección que ellos tomaron para candidata reina no sería la mejor. Se están dando cuenta de que es una presión a Betsy. Que ojo, a mí me parece que no es culpa de ella, es culpa del canal que le inyecta una presión cuando ella mediáticamente no se maneja. Yo lo conversaba ayer, ella es artista, sabe cantar, sabe bailar, se maneja muy bien en el escenario, pero la presión mediática que se vive en el Festival de Viña no la maneja. Y ahí yo siento que Canal 13, en lugar de ayudarla, le hace un flaco favor al ponerla en pantalla en estas situaciones. Pero Michael... La vio llorar hoy día, hace un par de horas justamente, en su matinal Betsy Camino también, lloró amargamente. Incluso Tonka Tomicic le pidió disculpas por todas las situaciones que ha vivido. ¿Por qué? ¿Por qué disculpas? Pero eso es una cantidad de rumores e informaciones cruzadas que se han tejido durante las últimas horas en varios medios, como por ejemplo que no seguían el matinal o como que incluso habría bajado su candidatura, cosa que ella negó. A ver, lo de bajar la candidatura, nosotros también lo negamos tajantemente. Eso es un rumor que circuló en la estrella de Valparaíso, lo comentaron, ellos mismos lo comentaron, lo desmienten inmediatamente en la edición impresa. Y ayer justamente era, me parece, fiebre de viña que andaba preguntando porque al parecer Canal 13 que diría bajar la candidatura de Betsy Camino. Hasta el día de hoy, jueves, que es el último día de actividades oficiales, ya mañana en la votación, Betsy Camino continúa con su candidatura. Y a mí me da la sensación que esta es una candidatura que no se va a bajar, va a seguir en la papeleta, tanto ella como Matías Vega, Canal 13 no se ha expresado, solamente en el sentido de la interna, en off, de alguna forma, que sienten que no hay mucha fe ni mucha esperanza de ganar. A los rumores se suma que también otro espacio entrevistó a un chofer de manera encubierta que supuestamente habría tenido ciertos conflictos con Betsy Camino. Acá no solamente hay una guerra, muchachos, ¿cómo? A ver, pero para, 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 para. ¿Cómo están peleando con la gente ahora? Ya, pero espérame. Aquí se sumó una guerra entre matinales. A ver, a ver, a ver. ¿Qué he hecho, Fer? Que me está ahí sorprendiendo, Michael. Y encubierto. ¿Qué es esto? Espionaje. Así es, hay un espacio que, según Bienvenidos, para no nombrar todos los matinales, digo yo, según Bienvenidos, hay un programa específico que también es matinal que les está haciendo una batalla de alguna forma sucia que se enseñaron con la imagen de Betsy Camino y ese matinal entrevistó, sacó una nota con un chofer que habría tenido ciertos conflictos con Betsy Camino, pero un chofer que se suma justamente a esto de la maquilladora que habían comentado hace un tiempo, la maquilladora Carlita Gassi, por ejemplo, que fue testigo, nuestra amiga Natalie Chilet de ese episodio. Acá, de las reinas, de las candidatas a reinas, pasó a una guerra de matinales, parece que los espacios mañaneros están cobrando ciertas cuentas por cosas que uno vaya a hacer. ¿Por qué Betsy está equivocando? Se enojó la Julia, se enojó la Julia, se enojó la Julia, se enojó la tía. ¿Es una cosa que está haciendo mal o un conjunto? Es una cosa que está haciendo mal y yo te lo digo no porque tengo una experiencia en reina, porque no he ganado ningún reinado de nada, sino porque he cubierto, he cubierto, he cubierto, y se me cayó el periodista que yo adentro. He cubierto. He trabajado durante muchos años en el Festival de Viña y he votado muchas oportunidades por la reina del Festival de Viña. ¿Ya? Cuando se acerca un periodista a Betsy, ¿qué es lo que hace Betsy? Sonríe, no contesta, está tímida, se corre y finalmente entra Matías Vega a jugar y a hablar. Matías Vega, el candidato a rey, no es el generalísimo de Betsy, el generalísimo, según entiendo, el Nachito Pop que anda comiendo completo y no haciendo la campana. Te amo, te creo, te creo. De hecho, nuestro periodista Danny Boy se acerca a Betsy, oye Betsy, ¿qué pasó? Ahí está la clínica por este dolor de pecho que algunos dicen que era el resfrío y ella como que se empieza, se pone tímida y no, por lo que tiene que hacer es todo lo contrario, es lo que hace nuestra Camila. Es ganarse a la prensa, conversar con la prensa, entablar lazos con la prensa. Es que tienes toda la razón, Culi. Sí, pero espérate, no, yo la quiero defender. Nacho Pop, suelta el hot dog. No, ¿sabes por qué la quiero defender? Porque, oye, si una persona, ella es artista, ella es bailarina, ella es más actriz. Habría que explicarle esto, ¿cierto? Entonces, no, a lo que yo voy, que no todo el mundo sabe cómo enfrentarse con la prensa. Entonces, claro, porque quizás, tú decís, la Cami tiene un manejo increíble, es súper simpática, lleva años trabajando ya en esto. Es natural. Sí, pues, le sale natural, pero a la vez, sí, yo la encuentro que es como más artista, más bailarina, entonces yo creo que... ¿Más diva? No, pero tiene menos manejo. Es que por eso, como tiene menos manejo, Nachito Pop, que el generalísimo, insisto, debería dejar la mayonesa, porque lo conozco desde Boche y yo nos conocemos los dos. Podría hacer algo al respecto. Y podría hacerle un costo. ¿O no, Renata? Usted como amiga de Betis. ¿Sabes lo que yo creo que, no sé si lo dijo Michael, que la Betsy no tenía experiencia en el Festival de Viña. Yo creo que esta es la primera vez que le toca trabajar en un festival y sobre todo con tanta participación. Todos los que hemos trabajado en Viña sabemos, la gente a lo mejor en la casa dice, eso era entretenido, era trabajar a Viña y se quejan más encima, pero realmente se trabaja mucho. Se duerme poco, todos se comen mal, se descansa poco, todo el mundo llora, las emociones están ahí por una falta de sueño, etcétera. Sobre todo las reinas que tienen que estar siempre grabando videos, haciendo, qué sé yo, actividades, siempre maquillaje, tiene que estar siempre reje, ir a la quinta en la noche, se refrían, pasan frío, o sea, de verdad hay que tener, hay que estar muy bien en todo sentido, físicamente, y yo creo que lo que le pasó, psicológicamente, y lo que le pasó a la cuenta a la Betsy, que yo lo dije ayer, que yo creo que ella está mezclando sus cosas personales con esta fiesta, con este juego, entonces ese dolor de pecho, que tiene que ver con la disfonía, con el refrío, etcétera, pero también tiene que ver con el dolor del corazón, y cuando uno lo está pasando mal, en el corazón, baja la defensa, pues Donaldo, cuando uno tiene una penita de amor, te refriás, y todas esas cosas, porque las cosas se combinan, y problemas del corazón, y que más encima, te tienes que topar con tu ex, todo el tiempo, todo el día, porque tú eres protagonista del festival, pero tu ex, finalmente, quiere ser más protagonista que tú, es más protagonista que tú, es verdad, oye, dos cosas, entonces la exposición, ella la tiene, por el lado de la candidatura, y por su vida emocional, entonces, no le pidamos que ella también, además se maneje a la perfección, y más encima, cualquier persona que vivimos, que vivimos en Chile, ya nos mamamos todo este 3D viña, porque llegamos a la casa, y estamos con nuestra familia, que nos abrazan, nos dan una tacita de té, nos hacen cariño, etcétera, Betsy está sola en Chile, entonces no tiene esa mamá que la contenga, no tiene el hermano que le diga, baja las revoluciones, o no sé, o estuviste bien en la tele, muchas veces cuando llega a la casa, el marido, la mamá te dice, Renos, hoy día hablaste, pura hueá, ay, achuta mamá, mañana voy a estar más calladita, pero en el caso de la Betsy, no tiene esa persona que la quiere de verdad, y que le aconseja, yo te puedo hacer una pregunta ahí Renata, porque tú dices, todo lo que quieras por Julita, para eso estoy, me parece fantástico, muy bien, rena querida, porque tú la conoces bien, y tú dices que ella tiene como un dolor de desamor, un dolor del pecho, y que termina finalmente llegando al hospital de urgencia, para ver qué es lo que sucedía, entonces eso quiere decir, que Betsy sigue enamorada de JC, y que los rumores, de que tendría algo con Matías Vega, que es además su compañero, a Rey, ¿no serían ciertos? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué? Por favor. Ya vos. Esperamos todos, el silencio es un lucral. Ay, Dios mío. La cámara es tuya, Renata Bravo. Yo puedo decir lo que yo leo, porque de verdad, que la Betsy a mí no me ha contado el detalle. No te creo. Renata Bravo. Donaldo, 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 nosotros somos los más viejos de este panel, ¿cierto? No, 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 no. Renata Bravo. No, 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 Donaldo. Usted que se debe a la señora Margarita San Bernardo, usted que se jacta de contar la verdad a la señora Soledad. Yo voy a responder como si yo fuera... Pero tú tienes información privilegiada desde la cercanía con Betsy. O sea, ¿puedes leer mejor que nosotros? Puedo, tal vez, yo creo que puedo leer igual que todo el mundo, igual que una mamá que esté en la casa, porque yo podría ser la mamá de Betsy. Entonces, cuando uno ha tenido una relación donde se la ha juzgado 100% por esa relación, porque de verdad, los dos se la juzgaron, porque tenía una linda relación. De hecho, el Facuba, no estoy contando nada, no, porque ella contó. Facuba conoció a la familia, etcétera. Ella me imagino que se ilusionó un montón con esta relación. ¿Quién haya terminado que no da lo mismo? Pero se fue a las pailas esta ilusión que ella tenía, ¿no? Claro. Por anga o por manga, da lo mismo. Pero uno vive un duelo después de una ruptura emocional, ¿cierto? Haya terminado ella o la hayan pateado, da lo mismo, pero siempre si uno estuvo enganchada de esa pareja, porque duraron 3, 4 meses, por tanto, había un compromiso, había un sentimiento real. Cuando uno termina una relación, obvio que andáis bajado, andáis achacado, andáis triste. Entonces, yo me imagino que además la Betsy ve, que Julio César ya superó la etapa, y vamos coqueteando con esta, vamos agarrando el poto a la otra, vamos tirando cuña, vamos. Entonces, independiente que tú ya no estés enganchada de ese hombre, te duele. O sea, yo estoy hablando de lo que me pasaría a mí. Igual te duele. Puede ser un factor. ¿Cómo tú da vuelta la página tan rápido? Y tenemos todo distinto. Hay que ser cuero de chancho para estas cosas. pues, y es un trabajo, que tiene razón la Renata, es un trabajo arduo, donde se duerme poco. Betsy Camino le estará pasando la cuenta, la presión, además la presión, de mantener el reinado, y el liderazgo de un canal, que, ya, ¿cuántos son? Ocho, nueve, nueve años, que ha sacado una candidata reina. ¿Saben qué? Aquí tenemos que escuchar la versión de alguien que fue reina, y que pasó por este momento de presión. ¿Quién será? Y que tuvo la asesoría de su equipo. ¿Qué dice la actual reina de Viña, Kika Silva, respecto del momento de Betsy Camino? La encuentro linda. ¿Tú que fuiste reina? ¿Qué te parece toda esta pelea de día a día? ¿Te parece que se ha como vulgarizado un poco todo lo que es la cantidad? Sí, pero yo creo que siempre pasa. No creo que sea novedad. O sea, sabemos que también todos trabajamos de esto y buscamos también, siempre se busca el Cahuín, la pelea, el año pasado cuando yo estuve ahí también, se intentó mucho eso. Entonces, como lo viví, sé que es parte de, es normal. Lo que hay que tener cuidado es no enganchar y disfrutar y que el centro de la candidatura y la semana no sean las peleas, sino que disfrutarla nomás, porque si no se pasa mal. Que el centro de la semana no sean las peleas, sino que disfrutarla. Pero da la sensación que Betsy Camino no está disfrutando su paso por Viña del Mar. No es culpa de ella. ¿De quién es la culpa entonces? A ver. Porque surge con estas figuras que surgen de repente, rutilantes, que encandilan, pero que se apagan tan pronto como se encienden. ¿De dónde parte? Estrella fugaz. Estrella fugaz. Exactamente. Muy buena, interestelar expresión. Entonces, ¿qué ocurre? Ella no es lo mismo. La extrapolan desde una actriz de sketch muy buena y exitosa, trabajando con ese género de espectáculo picaresco que es, no es cierto, este hombre, que es Néstor Beloni. Y no es lo mismo el papito, 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 finalizando el sketch y haciéndose la sensual que lo es y es preciosa además, que de pronto ponerla en el centro, en el epicentro de un espectáculo festivalero carnavalesco donde ella no tiene un libreto donde ella tiene que empezar a cada instante, donde ella tiene que generar el espectáculo y donde ella es el libreto. Porque entonces, cuando tú eres el libreto, cuando tú eres el centro, cuando de ti parte todo y no eres parte del todo, sino que tú eres todo, para eso no la prepararon. Como por ejemplo, Camila Recavarra que lo está haciendo de forma extraordinaria. Y te puedo decir otra cosa, Aldo, que, a ver, la Pepsi, esto estoy hablando yo, estoy, sabemos que estoy hablando tú. Pero no es que me hayan contado ni que ella me haya llamado, porque, pucha, si te preté que es su amiga, entonces ella sabe más de la cuenta, no, esto es lo que yo estoy leyendo. A ver. La Pepsi, cuando le ofrecen ser candidata reina, a ver, tenía un jefe que todos conocemos que se caracteriza por potenciar a las personas que tienen escena, pero como nadie. Me refiero a Mauricio Correa. Yo soy, gran parte de lo que soy, gracias a Mauricio Correa, yo partí trabajando en el matinal, en el Buenos Días, todo el año uno, haciendo la panchita Rickenberg, que yo no tenía idea de televisión y él estaba todo el tiempo de charmeo. Renata, entonces vaya a hacer tal cosa hoy día, vaya a ir a entrevistar a tal perico, vaya a deportar a siempre, siempre, yo hacía lo que él me decía. Él me dirigía, me llevaba, ma. Mauricio Correa, nosotros sabemos que ha hecho sobresalir a muchos artistas en la televisión, o animador y qué sé yo. Resulta que cuando la contratan para ser candidata reina, fue idea de Mauricio Correa. Pero al poco andar, Mauricio Correa ya nos tapó. Buen punto. Acabo de escuchar un mejor análisis del semestre. Nadie ha venido. ¡Dale, Renata! ¡Bravo, por favor! ¡Grande, grande! ¡Eso es! ¡Uy, quebre en el equipo! ¡Eso es! Y la gaviota. Oye, pero si tú la trajiste, ¿cómo que la traje yo? Yo no tengo nada. La trajo el que se puede. Resulta que el que la trajo, el de la idea genial, porque resulta que cuando yo me enteré que la Betsy era candidata, yo dije, ¡ay, está difícil este año porque la Betsy es! Ya, o sea, él un diamante. Con Correa detrás, decías tú. Por supuesto. Si te bien entendí, él es el diamante en bruto y echaron el joyero. Y ahí quedó. ¡Un plazo a carbón! ¡Qué linda manera de decirlo, Zaira! ¡No puedo darles una pregunta! Además, sumando lo de... Lo de Mauricio Correa, cuando a ella la llaman de Canal 13, ¿ella todavía estaba en su relación con Julio César Rodríguez? Sí, contaba. Ya. Y eso yo también creo que también ahí hay un que ver que es súper importante porque ella llega como la candidata respaldada por Mauricio Correa, uno de los directores más importantes de la televisión. Estaba bien pensado. Y además siendo la polola de Julio César Rodríguez, uno de los hombres más importantes de televisión. Entonces, hoy día, tenemos que no está Mauricio Correa y ella ya no es la polola de Julio César Rodríguez. Entonces, en el fondo, como que a ella le cortaron las dos patas. Entonces, por el lado profesional, laboral, y por el lado emocional. Esta huérfana, entonces. Es como que quedó huérfana. Quedó huérfana. Le quitaron el chapino. Ella, en el fondo, como que se arrimó al árbol más cercano que tiene, que es Matías Vega. Entonces, no sabemos si es de verdad esta relación que ellos tienen, este coqueteo, si es más para la tele, si es de verdad. Pero yo siento que ella necesita, evidentemente, alguien que la pueda contener. Y se compara, por ejemplo, con la otra candidata. Reitero, o sea, por ejemplo, con una figura consular como es Camila Racabarro como candidata. Es que, claro, ella genera el punto. Ella en todo momento está presente, está omnipresente. Ella llega y atrae la prensa por sí. Eso tú todavía no lo sabes la Betsy. ¿Por qué? Porque quien tenía que hacerlo como brillantemente lo ha dicho nuestra Renata, que el Mauricio Correa se lo quitaron. Le sacaron el piso. La pregunta de Mauricio Correa que él tiene que haberlo hecho es Nachito Popo, el generalísimo. Pero Nachito... Ya sabemos. Estás cansando y por Nachito. Sí, por la mayo. No, pero si mucho completo. Completo más completo. Yo trabajaba por ir la pega. Si la vistas de tu rasco la veis a ti. El tema es que ¿quién manda a Nachito Popo a hacer la pega? ¿Cachai? Si Nachito Popo llega, se está comiendo el completo y el Mauricio Correa dice ¡Oye, ya! Voy a mandar a hacer la pega. ¡Corre! Pero no suelta el completo. No suelta el completo. Pero como no hay nadie que le diga ¡Oye, que hay comiendo el completo! Pues si nadie le está diciendo ¡Vamos a apoyar a la Betsy! ¡Contengan a la Betsy! ¡Hagan la cuestión de la Betsy! Pucha, cualquiera se quiera comiendo el completo. Mira, ¿quién se refirió a esta situación que está viviendo Betsy y a todo este escándalo de las reinas? Fue Macarena Tondroy. Esto fue lo que dijo. ¿Qué dijo? La reina se ha vulgarizado un poquito con tanta pereza al día a día. Sí, la verdad que yo lo encuentro rasca. Mira, hay muchas chicas por ejemplo con la que está en la competencia folclórica Astrid que quiere competir bien, es cantante tranquilita y tiene que estar escuchando a una a la Betsy que se agarra con Pablo el otro Leandro que anda diciendo que la no sé qué ni una cosa que el otro se come a no sé... Mira, la verdad lo encontré terrible. Súper rasca, súper rasca. Más que otro año. Sí, lo que va a pasar es que después de los otros años gente que a lo mejor podría levantarle un poco el pelo a esto no van a querer presentarse. Claramente. Ahí están las declaraciones de Maca Tondró. No todos los canales tienen reina. Claro. El canal de Maca Tondró no tiene candidata reina, ¿cierto? O sea, ellas ven esto desde el palco. Desde la galería hacen el análisis sin tomar partido por una o por otra. Lo que tú decías de Mauricio Correa es un punto que no estaba incorporado en el análisis. Nadie lo había tocado, nadie había hecho hincapié en ese punto. Ellos, incluso Matías Vega con Betsy, fueron a Cuba. Fueron a conocer la tierra. Grabaron notas de turismo, grabaron notas con la gente cubana, con su familia, potenciándola. Claro, evidentemente. No, pero potenciándola. Qué mal. Potenciándola, porque, a ver, aquí mucha gente se pregunta, ¿cuán famosa era Betsy Camino para ganarse el derecho a ser candidata reina? Buena pregunta. Espera que te pueda decir algo, yo estoy con la Renata. Cuando, hace meses atrás, Raquel Argandoña despedaza a Betsy Camino y dice que va a durar cinco minutos y contrata a Mauricio Correa con esa mente de intriga a Betsy para el mismo matinal en el cual trabaja Raquel Argandoña y nos dijimos, qué buen nombre, qué difícil va a estar la elección a candidata reina este año. De verdad, porque era como el nombre preciso que les podía asegurar a Canal 13 seguir con esta racha ganadora. La maquinación era perfecta. La maquinación era perfecta. Tremenda. Pero la maquinación no contemplaba que el cerebro se fue a perder el maquinero y que la relación se terminara. Entonces, finalmente, lo que sucedió, Betsy se quedó sola con un generalísimo preocupado de la mayonesa y con un rey que es Matías Vega que se ha portado increíble y ha tratado de sacar adelante. Se descarriló. Eso pasó. Sacaron la locomotora, quedó el carro solo en la día férrea, no sabe para dónde va y entonces, ¿cómo reacciona? Se bajó el carbonero. Se bajó el carbonero. El que le echaba el carbón a la máquina. Entonces esta locomotora quedó sin fuelle. Entonces este carro que está en este tranvía del festival no sabe para dónde va. Aldo, a todo eso tú le sumas el estrés del Festival de Viña. Yo de verdad, todos los años que he ido a trabajar en el Festival de Viña no he visto a ninguna candidata reina que no haya llorado a mare, gritado pataleado. Todas, no me gusta generalizar, pero la gran mayoría en algún minuto durante el Festival de Viña colapsa y deja la cua. La única que no fue Celia Cruz. Bueno, porque ella nunca supo que era la candidata reina. Eran otros tiempos, eran otros tiempos.